Hay gente que cree en el destino, hay gente que está destinada a ser bacán. Tengo un conflicto con el destino. Dime. Creo que, o sea, es chévere a veces pensar en qué cosas están destinadas a pasar, pero de la misma forma me gustaría pensar de que yo tengo la autonomía como para que no pase, si es que deseara. De que de repente, no sé si algo negativo estuviese destinado a pasar en mi vida, que yo tendría el poder y la opción de escoger de que no pase. Por eso tengo un conflicto con el destino. No sé si me gusta o no me gusta, en realidad. ¿No crees en el horóscopo? A lo mejor, o sea... ¿Qué signo eres? Soy capricornio. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez? No, otra vez hablando de signos. Eso pasa. ¿Sabes por qué? ¿Te gusta el horóscopo? Me parece chistoso. Ah, te parece chistoso. Me parece real. ¿Te parece real? Me parece que es una necesidad, que responde a una necesidad de que vivimos en un tiempo en el que las cosas no son tan ciertas, ¿no? Entonces necesitamos cierto destino que nos ordene la vida tanto a nivel de, por ejemplo, compatibilidad con otras personas. Tanto a nivel de con quién me junto y con quién no me junto. Tanto a nivel de quién es quién. Ahí es donde está mi conflicto con el horóscopo y los signos. Es bien extraño. Es como necesitamos tener todo en orden para que el mundo se sienta menos fuerte sobre nuestras sensibilidades, ¿no? Porque, bueno, estamos bien sensibles todos porque somos una generación que está creciendo en un mundo muy raro. Y, bueno, me parece muy coherente que de pronto el horóscopo llegue como una cosa que ordena la vida, ¿no? Y que ordena la gente en doce imágenes muy claras y muy diferentes. ¿Tú has conocido gente que está como que indispuesta a socializar con personas de particulares signos? Sí. ¿De verdad? Sí. Ah, y creo que... ¿Cómo eres la gente más ridícula? Creo que todo bien. De hecho... No, a mí no me gusta. Bueno. Mira el huevo. A mí no es que no me guste, pero es que lo entiendo. Lo entiendo como un fenómeno. Lo entiendo como un fenómeno porque te ordena la vida de nuevo, ¿no? Así como te ordena saber que si trabajas, si te esfuerzas, incluso si estás cansado, incluso si la vida es fea, se va a poner mejor mientras sigas trabajando y mientras sigas acumulando dinero, todo va a estar bien. O sea, uno también elige creer en eso. Pero esa es una creencia más bonita. Es una creencia bien bonita. Obviamente siempre hay una posibilidad de que por más de que te esfuerces y todo, no te pase nada y sigues en la mierda. Obviamente. Pero igual tengo... O sea, esa es una creencia bonita. Versus usar como que los signos y el horóscopo como para determinar de que esta persona no está... No es digna de mi presencia y no debería de juntarme con ellas. Claro. Porque es gente que es cagada. Pero al final de la moralidad es como dice Nietzsche, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal es la diferencia entre por qué está bien matar una cucaracha y no está tan bien matar una mariposa, ¿no? Porque una es bonita y la otra es fea. Porque una huele y la otra es rastrera. Son simbolismos. Entonces, como te decía, yo lo veo como creencias. Uno puede elegir creer en la promesa de la movilidad social y uno puede elegir creer en el horóscopo y creer que hay gente que simplemente no está destinada a no juntarse contigo. Y creo que ambas creencias tienen sus implicaciones y tienen sus puntos ciegos, pero puedo entenderlas. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Géminis. ¿Y eso qué significa? Eso significa, alguien me dijo hace poco Géminis. Estaba conociendo a alguien y le dije que soy Géminis y me dijo Géminis. Ya no puedo... Y no sé, fue como chiste, pero a la vez sé que no fue chiste porque de ahí dejamos de hablar, creo. Entonces, pero bueno, está bien. Todo pasa así, a veces viene y va, ¿no? Como, ya, está bien. Normal. Son creencias. Las creencias cambian. Y ya. ¿Y qué sabes de los signos? Sí, de los signos. Sé que son como un neoliberalismo remixiado. Así como hay identidades para presentarse al mundo, ahora la gente se presenta con signos que de alguna manera vienen del origen del mundo, de haber nacido bajo cierta configuración astrológica y le dan cierta gramática a la vida y sé que tiene que ver con temperamentos, con personalidades, sé que tiene que ver con etcétera, 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 pero realmente para mí es un juego. Yo también lo siento como un juego. Esto es como jugar pichanga. Yo no juego pichanga. Ni siquiera le digo pichanga, pero voy a decirle pichanga hoy día. Es como jugar pichanga que tienes reglas, ¿no? Tienes el arquero, tienes el gol, tienes la pelota y tienes como, puta, fácil no le pates en los huevos a tu compañero. Es una regla básica. ¿Cómo fácil no haces eso? Tienes esas reglas y, bueno, luego juegas, ¿no? Algo así pasa con la vida, algo así pasa con el horóscopo y algo así pasa con el arte también. Es una cosa muy extraña que es que hay reglas como yo hago esto y lo presento al mundo y ustedes lo miran como algo bonito y nos damos la mano y hacemos como que todos entendimos lo que está pasando. Y esas son las reglas del juego. Sí, y esas son las reglas del juego. Gracias. 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 Gracias.